Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo avance del desafío de voz, vamos a hablar del capítulo 56 Esta será la última prueba por tres equipos, pues de ahora en adelante vendrá la prueba de capitanas y serán solamente dos Pero para cerrar con broche de oro, caracol ha puesto un castigo bien difícil para todos los participantes Y es que el equipo que pierda podría estar propenso a que el ganador le quite 15 millones de pesos Como es normal, pues sabemos que el equipo con más rendimiento es beta Aunque eso no quita posibilidad de que alguno de los otros dos equipos gane por supuesto Pero en redes sociales están diciendo por ahí que a gama sería el equipo que le quitarían este dinero Porque bueno, es el que más tiene, tiene más que alfa pues Y si beta pues gana, sería el más opcional Y si por ejemplo ganara alfa, también les quitarían el dinero a gama No se atreverían a tirarle tanto a beta porque pues beta los ha protegido en algún momento ¿Ustedes qué opinan de esto? Déjenmelo saber en los comentarios ¡Gracias! ¡Gracias!